La prisión Evans fue una base de misiles balísticos. Tantas pruebas de lanzamiento y la exposición a los elementos hicieron que la superficie de la pared ya no sea suave como era antes. La prisión Evans es el lugar más seguro en Rusia. Las instalaciones y medidas de seguridad no tienen comparación. Pero hay secciones de metal con cortes a lo largo de toda la estructura que pueden tener un poco de óxido. Quizás sí se pudo aferrar a la pared y salir. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo que se aferró a esta pared para escalar y salir? ¡La pared mide más de 100 metros de altura! Sikorsky posee habilidades físicas que son más que extraordinarias. Si no se hubiera involucrado en actividades criminales, ¿quién sabe cuántas medallas hubiera ganado para nuestra madre patria? Con ese Sikorsky todo es posible. ¡Síganlo de inmediato! ¡Será ejecutado sin falta! Director, nos estamos dirigiendo hacia... ...Sale. Si es verdad que Sikorsky se detuvo ahí... ¡Exacto! ¡Gallen está en peligro! ¡Director! ¡Tiene que ver esto, director! ¡Gallen! ¡El héroe de Rusia! ¡El héroe más grande de Rusia está muerto! Lo veía venir. Esta no fue una lucha normal. En una batalla real jamás hubiera podido vencer a Sikorsky. ¡Director! ¡No! 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 ¡No!